Amigas y amigos, es un gusto saludarles. Por fin dio inicio el pasado viernes turno de marzo, la campaña presidencial, con la única certeza de que será una mujer la titular del Poder Ejecutivo Federal para el ejercicio 2024-2030, penúltimo paso para la elección más importante de la vida democrática de México. ¿Qué está en juego? El continuismo de la cuarta transformación o un cambio de timón ante el fracaso de las políticas públicas. A partir de este primero de marzo, seremos objeto y testigos. Escucharemos propuestas de todo tipo, incluso descalificaciones que rayan en el insulto. También viviremos una intensa guerra de encuestas, esto para servir sobre todo a aquellos que quieren hacer creer que ya todo está decidido y ya para qué salir a votar. Con la campaña presidencial también inician la de senadores y diputados federales, que resultan de gran relevancia, sobre todo ante la embestida del oficialismo por concretar su famoso plan C, que no es otra cosa que la pretensión de quitar contrapesos al Ejecutivo Federal, concentrándole más poder, intentando con esto una presidencia imperial como la de Venezuela, Nicaragua o Cuba. Porque en caso contrario, ya hay quienes dicen y señalan que preocupados como andan en el oficialismo, intentarían provocar condiciones para decretar un estado de excepción y con esto prorrogar el mandato presidencial. Y alegan que aunque suene descabellado, es un escenario que no se descarta, sobre todo si la tendencia a la baja de la candidata oficializa se mantiene y pone en riesgo su triunfo. Finalmente, preparémonos también para una campaña que tendrá más de 52 millones de spots repartidos entre candidatos y partidos políticos, lo que seguramente provocará un gran hartazgo ciudadano. ¿Ustedes qué opinan? ¡Gracias! ¡Gracias!